La hipocresía y la falsedad Al fin se descubrirá Este consejo te voy a dar Traición trae la soledad Hablando de la traición Si sigues ese camino Fallar será tu destino Triste y sin compasión La hipocresía y la falsedad Al fin se descubrirá Este consejo te voy a dar Traición trae la soledad No hay quien sea tan ciego Como el que no quiera ver Sin amigo y sin querer Solo llega bien La hipocresía y la falsedad Al fin se descubrirá Este consejo te voy a dar Traición trae la soledad Aprende bien a apreciar Aprende bien a apreciar El corazón que es sincero Te vale más que el dinero Cuidado Cuidado La hipocresía y la falsedad Al fin se descubrirá Este consejo te voy a dar Traición trae la soledad Tanto trae la soledad Tanto trae la soledad Este consejo te voy a dar